Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Hoy en este vídeo os voy a comentar si deberíais empezar a jugar en las versiones JP o coreanas O directamente esperarnos a Global Que recordad, os subí un videito, que si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis a echarle un ojo En el cual la versión Global ya ha empezado a moverse Y que decía que muy pronto empezaría el evento de pre-registro Todo cuadra, está cuadrando todo perfectamente para que el juego salga cuando yo os dije Y cuando digo el juego, digo el juego versión Global Que el juego versión Global debería salir para finales de Junio, principios de Julio Sé que lo digo en la mayoría de los vídeos, pero sé también que me lo preguntáis en la mayoría de los vídeos Así que hoy os voy a comentar los pros y los contras de jugar esta versión JP y esta versión coreana Y básicamente si deberíais esperar a jugar, pues teniendo en cuenta esos pros y esos contras a la versión Global Sin embargo antes os tengo que comentar una a priori bastante mala noticia Y es que os he dicho muchas veces que este juego es una maravilla Os he dicho muchas veces que este juego va a ser la revolución de los juegos de móvil Insisto, he probado muchos juegos de móvil y ninguno lo he visto tan cuidado como este Y tan mimado como este de salida, de verdad No tiene ningún tipo de sentido Pero no quita que sea capaz de ver las malas noticias de los juegos Pues básicamente cuando las veo Realmente esto no es una mala noticia Realmente podríamos decir que esto es de sentido común Pero sí que es cierto que da bastante rabia Antes de eso os diré que Yorkie ha sido la primera persona en encontrar al Nero en el vídeo anterior Recordad que la primera persona que encuentre a Nero en este vídeo Pues básicamente recibirá un corazoncito en el comentario Y aparecerá al principio del próximo vídeo Con lo cual si queréis jugar, ya os digo, no cuesta absolutamente nada Lo único que tenéis que hacer es encontrar al Nero durante este vídeo Que bueno, por norma general está bastante escondido A veces está menos escondido Así que muchísima suerte Y de nuevo, enhorabuena a Yorkie por encontrar a Nero en el vídeo anterior Recordad también que si por lo que sea Son vídeos que tengo que subir muy rápido Y que no me da tiempo a editar Pues bueno, a veces no aparecerá el Nero Pero cuando diga que aparece el Nero Es que aparece el Nero, ¿vale gente? Así que sin más Como os mencionaba Lo primero vamos a comentar una mala noticia Y es que como sabréis La versión JP y Corea abre en nada más y nada menos que estas 52 horas Aunque de hecho eso también es mentira Porque parece ser que este es el contador Para que salga la versión coreana del juego Y parece ser que la versión JP del juego Tardaría un total de 6 horas más en abrir Ya os digo Todo esto pues básicamente parece ser que sale de fuentes oficiales Y de hecho os lo voy a enseñar para que veáis exactamente De donde saco toda esta información Pero básicamente la noticia principal Y lo que me ha jodido un poco la tarde La verdad no os lo voy a negar Es que parece ser que para jugar Black Clover Mobile versión Corea y versión JP Va a hacer falta VPN De hecho el juego ya se puede predescargar Ya lo tengo descargado en mi teléfono Y de hecho os lo confirmo No se puede jugar sin VPN Al menos de momento Recordad que es una predescarga Y que a lo mejor cuando lancen el juego Esto cambia Pero te salta el típico mensajito De este juego no está disponible en tu región Y esto es insisto Una muy mala noticia Para la gente que queramos probar el juego En sus versiones asiáticas Pues básicamente prácticamente el resto del mundo El resto de la gente que no vive en Japón y Corea Yo ya os lo decía en varios vídeos Que no creía que hiciese falta VPN Pero en este caso pues parece ser que así va a ser En el caso de que al final sea así Pues os traeré un videito En el cual os explicaré Como jugar con VPN Es un coñazo Es lo que hay Te tienes que descargar otra aplicación Ya sea en tu teléfono o en el emulador Pero es que es lo que hay gente Yo pues bueno no controlo esto Esto es una muy mala noticia Por supuesto Hay muchísima gente que por el simple hecho De que haga falta VPN para jugarlo No lo va a jugar Pero bueno Esta no es la versión global Lo único que vamos a tener que hacer Es esperar un poquito más Ya os digo Yo lo entiendo perfectamente Yo pues por mi parte Lo jugaré O lo intentaré jugar con VPN A priori parece ser que solo va a hacer falta Loguearse con VPN Para entrar en el juego Y que luego no va a hacer falta Simplemente durante lo que es El juego no va a hacer falta Estar conectado a la VPN Pero insisto Sé que es un poco más coñazo Y que hay muchísima gente Que teniendo en cuenta esto Pues que directamente no lo va a probar A mi esto me parece Una muy mala noticia Y evidentemente Es uno de los contras Que tenemos a la hora De decidir si probar Las versiones asiáticas Insisto Todo esto Habrá que esperar al día de salida Para ver si lo solucionan O si se soluciona Básicamente Cuando salga el juego Pero de momento Parece que hace falta VPN De hecho Como os mencionaba Ya tengo predescargado el juego Aquí tenemos el emulador Y de hecho En este emulador Ni siquiera funciona Tengo que mirar otras configuraciones Porque te salta un mensaje de error Imagino que será por simplemente Configuraciones del emulador Te salta un mensaje de error De que te hace falta Cierta configuración en el emulador Y tal Pero no os preocupéis Porque en emulador se puede jugar Esto ya confirmado Por los propios desarrolladores En emulador se puede jugar No hay ningún tipo de problema Vaya Así que Sin más Insisto Una muy mala noticia Y aparte También comentar Que la versión JP Tardará un total de 6 horas más En salir Que la versión coreana Esto pues bueno A mi también me toca un poquito Las narices Porque yo pensaba jugar La versión japonesa Simplemente por comodidad Realmente es el mismo juego Y realmente no cambia nada Porque ni entiendo japonés Ni entiendo coreano Pero a mi me gusta más El idioma japonés Y por simplemente comodidad Y familiaridad Pues quería elegir La versión japonesa Es bastante probable Que al final acabe Eligiendo la versión coreana Pero bueno Aparte de esto gente Simplemente quería mencionaros Pues bueno Que el preregistro Ha llegado a su última etapa Ya os lo dije en su momento Yo pienso seriamente Que el preregistro Ya llegó a su última etapa Hace mucho tiempo Y que todas las recompensas La íbamos a conseguir Y que simplemente Estaban racionando Las publicaciones En las cuales nos decían Que habíamos llegado A ciertas etapas ¿No? Pues parece ser Que ya hemos llegado A la última A la que ya pusieron extra Y que vamos a tener Un multi extra Al entrar en el juego Esto del preregistro También aparte de mencionar De que no hace falta Que te preregistres Para conseguir las recompensas Es decir Las recompensas Las consigue todo el mundo Que inicia en el juego Pero evidentemente Depende de los preregistros Que se hayan alcanzado Pero tú personalmente No hace falta Que te preregistres ¿Vale? Así que Simplemente mencionar Que ya tenemos Un multi extra Para esta versión japonesa Y que Pues bueno Tendremos que esperar Al preregistro de global Para completar Todas las recompensas Del preregistro de global Que esperemos Que sean las mismas Porque son bastante buenas Eso hay que tenerlo en cuenta ¿No? Así que muy buena noticia Que se hayan llegado A todas las recompensas Yo sigo diciendo Que yo creo Que a esto se ha llegado Hace bastante tiempo Así que Sin más Os voy a dejar de fondo Lo que vendría a ser Este vídeo De tiradillas Este vídeo Del re-roll Del último evento De Corea Mientras vamos a comentar Los pros y los contras De jugar en JP y Corea Y básicamente De jugar O directamente Esperarnos a global ¿No? Los pros evidentemente Va a ser que vais a estar Mucho más familiarizados Con el juego Si utilizáis Y si probáis Las versiones asiáticas Antes de que salga La global Por supuesto Y esto es evidente Que cuando salga El juego en global La mayoría de las personas Que lo estemos probando En JP Y que lo estemos probando En Corea Nos vamos a pasar Directamente A la versión global Y más Teniendo en cuenta Que a priori Insisto A priori Es que Siempre digo a priori Porque evidentemente Quiero ser un poco optimista Y quiero pensar Que con la salida del juego A lo mejor va a cambiar Pero realmente Ni a priori Ni nada Al final Vamos a tener que utilizar VPN Pues básicamente Pues bueno Vamos a pasarnos Directamente a la versión global Por comodidad Simplemente porque Va a estar en nuestros idiomas Evidentemente va a estar En español Va a estar en francés Va a estar en inglés Directamente Así que pues bueno Pero lo más importante Es que va a estar también En español Y evidentemente Por comodidad Nos vamos a pasar Pero probarlo En las versiones asiáticas Ahora que estemos Más familiarizados Con el jueguito Y básicamente sepamos Muchas cosas Porque insisto A día de hoy Jugar en un emulador Es muy pero que muy sencillo Para traducir juegos Recordad que también Os subí un videito En el cual os explicaba Cómo descargar el juego Desde el emulador Pero para quien no lo sepa En emuladores como BlueStacks Con ciertos comandos Como por ejemplo Control L Es tan sencillo Para básicamente Traducir La pantalla En la que estáis Porque sé que para mucha gente Es un problema Evidentemente No entender el idioma Pero insisto A día de hoy La tecnología ha avanzado Lo suficiente Como para que incluso Los emuladores Sean capaces De traducir la pantalla En básicamente Hacer una screenshot Y traducir directamente La pantalla Que estáis viendo En ese mismo momento Con lo cual Pues bueno Son más pasos Son más cosas A tener en cuenta Y básicamente Pues es un poco más pesado Pero al final Si quieres probar un juego Y bueno No sabes el idioma Pues vas a tener Las posibilidades Y vas a tener La posibilidad De hacerlo Sin ningún tipo De problema Con emuladores Como el BlueStacks O también directamente Desde vuestro dispositivo Móvil Y la aplicación De Google Lens Que básicamente También traduce Cualquier página Y cualquier screenshot Al idioma Que vosotros seleccionéis En este caso El español ¿No? Así que eso Evidentemente Es una muy 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 buena Cosa a tener en cuenta Y es que pues bueno Vuestro conocimiento Sobre el juego De cara a cuando salga La versión global Va a ser bastante más alto Vais a saber Los primeros pasos Que tenéis que hacer Vais a saber Si un personaje Os ha servido Os ha funcionado Y tal Aunque de esto Como siempre También podéis tirar De creadores de contenido Como yo Que os dirán Pues bueno Yo he probado esto Y hemos probado esto Y básicamente Lo que mejor funciona Es esto Que al final También podéis hacer esto ¿No? Pero bueno Evidentemente Probar la versión japonesa Barra coreana Tiene sus ventajas Alrededor del conocimiento Que vais a generar Sobre el juego Y básicamente La gestión de recursos Que vais a tener que llevar De hecho Una de las cosas Que tiene buenas Probar ese tipo de versiones Es que yo por ejemplo Voy a ir como un auténtico Macaco Y voy a tirar para adelante Como un macaco Voy a estar gastándome Piedras en esta mina Para básicamente Llegar al máximo contenido posible Y poder enseñaroslo Y también pues básicamente Voy a estar gastando Absolutamente todo Y es que pues bueno Al gastármelo Absolutamente todo Prácticamente conseguiré Muchas cosas Y os podré ir comentando Pues bueno Que es lo que funciona mejor Que es lo que me ha funcionado a mi Que es lo que no me ha funcionado a mi Etcétera Etcétera Y por supuesto Pues bueno De cara a la versión global Todo es conocimiento Aparte Evidentemente La ventaja más obvia Que tiene Es que si probamos Este tipo de versiones Pues lo vamos a poder probar antes Al final el juego Que parecía que iba a salir Conjuntamente Tanto la versión global Como este tipo de versiones Pues se ha acabado retrasando La versión global Insisto A priori Un total de únicamente Como máximo Dos meses Para finales de junio Principios de julio Deberíamos tener La versión global Pero bueno Podemos probarlo antes Y podemos experimentar El juego antes Que de verdad Que merece muchísimo La pena A pesar incluso De que hiciese falta VPN Sin embargo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues esperar a la versión global Sé que es un coñazo gente Pero bueno Es lo que hay Y al final Imaginaos que simplemente El juego no ha salido Y que tenemos que esperar a global Y que global Pues aún no tiene la fecha Pero está por confirmar Y está muy 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 cerca Y bueno La ventaja de esperarte a global Es que vas a vivir Con una experiencia Totalmente nueva Y eso pues también Tiene su punto positivo El simple hecho De experimentar un juego Por primera vez Sin necesidad de estar pendiente De traductores De emuladores De descargarme esto De descargarme esto otro Y simplemente disfrutarlo En tu idioma Y sin más Estar tranquilo Y simplemente Centrándote en disfrutar Pues también tiene Sus puntos positivos Así que sin más Evidentemente Yo no os puedo decir ¿Qué debéis hacer? Yo ya os he comentado Los pros Os he comentado los contras Y yo personalmente Como soy un ansias Sí que voy a probar La versión japonesa Y sí que voy a probar La versión coreana La que me deje jugar antes Básicamente Pero en general Pues bueno Sí que es cierto Que si fuese un jugador Quizá que no está obligado Por creación de contenido Y tal A lo mejor me lo pensaría Y me esperaría A Global directamente Me quitaría un poco De problemas Y básicamente disfrutaría De la experiencia A Global directamente No sé Déjame en los comentarios Qué es lo que vas a hacer tú Y aparte Déjame en los comentarios Dónde está Nero Que lo habré escondido En alguna parte De este vídeo Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides darle Un pedazo de like Evidentemente gente Insisto No lo voy a esconder Estoy triste Por la mala noticia De que haga falta Perdón VPN para jugar Al juego en versión JP Y en versión Corea Pero esto No me va a poner triste En general Porque el juego Está por salir en Global Y es lo importante Al final Y va a ser un juegazo Vamos De locos Lo probaremos Igualmente En versión JP Aunque haga falta VPN Ya os digo yo Que voy a hacer Lo que sea posible Por jugarlo En las versiones asiáticas Y nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si ha sido así No olvides darle un pedazo de like Compártelo con tus amigos Y insisto Déjame en los comentarios Si lo vas a probar con VPN O sin VPN Si es que al final No hace falta O te vas a esperar a Global Y dónde está Nero Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 chau